Este video es powered by Ranger Como muchos sabrán En este modelo de Ranger El frente es completamente cromado Frente cromado Y las letras en color rojo Su iluminación azul original Sin embargo la parte de atrás El cuerpo del radio es completamente negro Tapaderas negras, enfriador negro En este hicimos un juego Con el color negro y el cromo Como pueden ver tiene tapaderas Cromadas aquí en los laterales Podemos observar como continúa Del frente a las tapaderas Completamente cromado En la parte de abajo seguimos Con el amplificador Que está en color negro como viene original Aquí podemos ver la combinación Cromo, base de uso rudo Cromada también Los tornillos para sujetar el radio Los tenemos en color negro El amplificador en color negro Y la caja de sonidos en color negro En combinación con cromo Aquí podemos ver las líneas en cromo Esta caja de llamadores tiene 5 llamadores de entrada Una presentación personalizada 4 músicas de fondo Volumen para las músicas de fondo Y este control de eco Se controla el eco original del radio Normalmente estos radios solamente tienen Este botón Para encender Y apagar El efecto de eco Ahora aquí lo podemos encender y apagar Y aquí vamos a controlar Al 100% El eco que tiene este radio integrado No hay necesidad de cambiarle De ponerle otro eco Simplemente agregando un control Y como podemos ver Las perillas son iguales A las del radio Las de la caja De igual manera Tenemos una barra de luces LED Color azul Para que haga juego con la iluminación del radio Y en la parte inferior De este radicito Podemos encontrar Un disipador De calor Con este ventilador Con luz LED color azul Para que haga juego completamente Ahí pueden ver a detalle La instalación Como no tiene Ningún cable por fuera Ningún doblez Externo Hacer que luzca Lo más original posible Que se pueda llevar a cabo Aquí podemos ver el radio En el lateral La caja de llamadores Bien Ahora vamos a escuchar Los llamadores Con los que cuenta Este radicito Y antes que nada Vamos a escuchar La presentación personalizada De nuestro compa El Burro Seguimos transmitiendo Y saludando Desde costa a costa Y traspasando fronteras Sintoniza La titánica señal De 10.28 El Burro El Burro De Ritmo California Ahí está La presentación personalizada Vamos a continuar Con el segundo Llamador de entrada Este es el tercer Llamador de entrada El cuarto Llamador de entrada El número 5 El número 6 Ahora vamos a escuchar Las músicas de fondo Estos tres botones Controlan Los llamadores de entrada Y la presentación En medio Apagados Arriba un efecto Abajo otro efecto Aquí El cuarto botón Solamente Enciende y apaga Este es el modo ruleta El cual funciona así Presionamos el micrófono Y cada vez Cambia un sonido Ahí está el modo ruleta Vamos a escuchar La música de fondo Y esta es la música De fondo Número 1 Vamos a escuchar La música de fondo Número 2 Esta es la música De fondo Número 3 Y esta es la música De fondo Número 4 De igual manera Tenemos el modo ruleta En el cual va a cambiar Cada vez que presionemos Ahí tenemos Las cuatro músicas de fondo Con el modo ruleta El switch que tenemos En el lateral De igual manera De tres pasos En medio Apagamos la barra de LED En la parte de arriba Un efecto En la parte de abajo Otro efecto Vamos a verlo Con un llamador de entrada Podemos combinar El otro Cambia el efecto El otro cambia el efecto Este es el rayito de nuestro compa 1028 1028 El burro Espero que les haya gustado No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el junior De Mr. X Y Bishop Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!